Oye mami, me llaman la terapia, a.k.a. el frenético Y yo quiero que tu entiendas y te des cuenta algo de mi Que en verdad yo soy un loco, yo no estoy en sentimiento Por eso yo quiero que tu sepas algo de mi directamente, algo que dice así Oye mami, tengo personalidad de gente loca Y se que te gusta este flaco cuando me quito la ropa Echale vino a mi copa y brindemos de boca a boca No levanto hierro ni bebo soya pa' ponerme roca Porque yo no tengo fibra y tengo lo que te calibra Y te pusiste en para porque mi vaina por dentro vibra Ven, tírateme encima y llame un atentado Y tu puesta de palomo a tu novia la manga un bacano Porque yo lo cojo a tripa pa' que te aclara maldita Quítame el porro, baja el chip y préndeme la pipa Que tú eres corrita, sí, métete al coro Que tú vas a coger más duto hasta que tú te vengas solo Que tú eres mampiolo, de eso damos cloro Y te vas a quedar maldado que cuando te doy un roco piolo Yo traigo el micrófono pa' conectarte un cable Mi mamá dice que estoy chiflado porque me falta un cable Mami si soy aristi es porque soy amable Pelémosle pa' dar yo te puyo porque tengo un sable Esto es pa' que te cures y el cual que no presume Me tiro un peo que la Versace lo cojo pa' hacer un perfume Dime por qué me reta, quiere que te sume Pero con un botellazo pa' que por ahí te descule Baje con un flow pa' que depuren Y a veces hablan tanto de mí Que hace que las orejas me suden Mami no soy payaso porque te causo risa Estoy más puesto que una franela bajo de tu camisa Yo bajé rankeado con unos croquitizadores De los que te limpian los tenis cuando te pisan Camino deprisa, hoy quiero comer pizza Bébeme par de tragos y preñate de melliza Ando con un humo que me tumba la brisa Con Brugal de Maya, el que se desmaya, vuela sin visa Sé que yo estoy loco de mi cago Porque soy un frenético, quiero beber para ponerme necio Sé que no te importa lo que hago Si la coña no me hace fuerte, entonces me lo detencio Sé que yo estoy loco de mi cago Porque soy un frenético, quiero beber para ponerme necio Sé que no te importa lo que hago Si la coña no me hace fuerte, entonces me lo detencio Mami, yo soy un fósforo, quiere que te prenda Debajo de la sabana, soy una leyenda Yo soy un caballo, pero con la rienda suelta Ella dice que no me ama y porque no me suelta Así que aprenda, mami no me ofenda Yo soy súper especial y mi salami no es de mierda Si tú eres un indio, ¿por qué no me marchas? Yo soy un vaquero con pitola y tú con una hacha Tú no eres lindo, tuviste mala racha Porque naciste de un peo, de una cucaracha Tu mujer te besa nada más cuando está borracha Porque ella dice que tus besos los labios le emparchan Es que yo estoy loco, a mí no me hagas caso Ando con un pana que dice que te niente siendo razón Yo lo cojo al paso, no creo en moraleja Si me tatúo el nombre de mi novia y después ya me deja Ella no se hace el mío porque ella no es pendeja Y hay hombres que son más lentos que un pote de miel y abeja Chula, soy el que te besa detrás de la oreja Y he estado pensando que tú y yo hacemos linda pareja Mami, dime que sí, que sé que tú no estás compleja Y si tú no me haces caso yo me voy a buscar una vieja Porque estoy alocao como Cantinflas Bajé con un flow de Pedro Navaja y mi coro está de pinga Voy a jugar un número pa' sácame la loto Y llévame en la montura la menorcita más linda Porque soy un frenético Cero lambones pa' Semana Santa Me voy a comprar unos tenis de charoles Pa' que el sol me dé durísimo Y me quemen los pulmones Y que me queden aprestados pa' que me saques dos chichones Pa' que me saques dos chichones Es que yo estoy loco de mi cago Porque soy un frenético Quiero beber para ponerme necio A ti no te importa lo que hago Si la coña no me hace fuerte Entonces se me lo deteció Es que yo estoy loco de mi cago Porque soy un frenético Quiero beber para ponerme necio A ti no te importa lo que hago Si la coña no me hace fuerte Entonces se me lo deteció Mami, el tema se iba a acabar, pero... Oye, mami, tú estás loca por mí Yo sé que sí, que te pone nerviosa cuando vete loco por ahí Tú me gustaste a mí desde el día en que yo te vi Bajé con un flow HD que tienen que verlo en 3D Yo soy un alcohólico anónimo sin remedio Y me visto de gala pa' tu familia Píntale serio, yo te lo digo en serio Bebo como loco y medio Y como Michael Jackson bailo con zombi en el cementerio Ella dice que es un misterio Y me cataloga crazy Con tela de araña estoy pensando ponerme brazy La primera novia que tenía se llamaba Casey Me harté de ella, como de los tenis blazy Soy un funcionario sin cartera Y ando como los viejos con una pastilla para pelas Porque yo soy un gallo con espuelas Y ella me dice que no es Bozoca pa' que le dé tanta muela Si tú no eres tiguerre camina por la acera Pa' que no venga un psicópata y te dé pa' que te muera Mami, te gusta mi forma, sé que le llegaste Aunque a veces cuando estoy borracho hablo disparate Escúzame que la bebida no fue pa' marearte Y perdóname, no me di cuenta cuando vomitaste Estoy en alta, berrón con azúcar y triculima Vi de bocuco, aceite de oliva y dime que sí Que tú bebes de to' molletas y no le paras na' a miau de vieja Ligado con mamá Juana y dos patas Oye mami, tú me ves cruzada Por dura tanto hablando contigo Lo que pasa es que yo soy un frenético La terapia, pasado de balas y de terrabia Quieras la melodía Leo RD, que es lo que Calidad musical de estudio Deja la pista sonando sola Leo RD, en la mezcla